Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este premio. Es un orgullo y un honor estar aquí también en representación de mi entidad, viniendo además de España, en este equipo internacional que somos en Transgender Europe. Bueno, este premio además llega en un momento muy importante para el colectivo trans, decía Paco Tomás, siempre han sido tiempos duros, pero es verdad que últimamente, estos últimos meses en concreto también, estamos escuchando que parece que las personas trans pedimos demasiado, incluso que somos un peligro, nosotros, nuestros derechos. Estamos viviendo una época de miedo, de resistencias, incluso de retroceso en materia de derechos humanos, estamos viendo en España, pero también a nivel europeo, la amenaza contra las personas trans va en aumento. Es en este contexto que significa mucho para nosotros que el Ministerio de Igualdad reafirme su compromiso con los derechos de las personas trans. Nos impulsa, nos da esperanza para seguir trabajando desde Bruselas a nivel europeo, pero también a nivel estatal con los diferentes países de la región en la que trabajamos, en Europa y Asia Central, para asegurarnos de que reconocen los derechos de las personas trans. Y es que es verdad que las personas trans lo queremos todo. Todo es ser un niño y que mis padres, mi familia, mis madres, respeten mi nombre y mi identidad de género. Todo es que en el colegio me hablen de que existen personas como yo. Todo es no sufrir bullying. Todo es conseguir y mantener un trabajo. Todo es caminar seguro por la calle, tener personas en mi vida que me quieran y me aprecien, me valoren por quien soy. Todo es tener una documentación que refleje quien soy y me proteja frente a la discriminación. Todo es sentir que tengo cabida aquí en esta sociedad y que mi existencia es posible y no es cuestionada. Todo es tener atención sanitaria sin ser patologizado, sin ser evaluado por psiquiatras. Todo es que el Estado me crea, que el Estado me deje ser y que mientras la sociedad me siga fallando, la legislación y la justicia estén ahí para protegerme, para defenderme, que estén de mi lado. Mi amiga y compañera Pau es una persona no binaria de nacionalidad española y ella también lo quiere y lo merece todo. Mi amiga y compañera Carla, mujer trans, panameña, residente en España, también lo quiere todo. Y todas las niñas, todos los niños, todas las niñas que he conocido durante todos estos años, también se lo merecen absolutamente todo. ¿Cómo puede ser esto demasiado? Desde TGU esperamos que el gobierno no dé la espalda a niñas, a personas migrantes, a personas no binarias, que no les haga sentir que son demasiado, que sus derechos son menos importantes o que pueden esperar, porque no podemos esperar, se nos va la vida en esto y desde TGU seguiremos trabajando para conseguirlo absolutamente todo. Muchas gracias.